En un momento, en el despertador, nosotros comentábamos que Félix Bautista tiene que haber hecho actos delincuenciales. Y uno decía, bueno, como Félix anda sometiendo a los que dicen y no tienen prueba, yo no tengo pruebas, porque yo no tengo los documentos. Pero yo decía, yo me arriesgo y que un juez me condene. ¿Por qué? Porque la prueba de que Félix ha delinquido, que ha tenido enriquecimiento ilícito, la tiene él. Él. Él la aporta. Si me somete a la justicia, él aporta las pruebas. Porque no hay manera, no hay manera, no hay manera de usted llegar en el año 96 con una declaración jurada que usted hace, que normalmente es abultada, de medio millón de pesos. Ese era su capital en el 96. Si usted es empleado público a tiempo completo, como ha sido Félix. Usted tener los bienes que Félix tiene. Eso no hay manera, eso no cabe, no. Por más que se quiera, no hay manera. Y eso lo sabe la justicia, lo sabe el Ministerio Público, lo sabe todo el mundo. Y si el gobierno, el Estado, los políticos quisieran, aquí ya no hubiera gente que pudiera hacer eso que se le atribuya a Félix Bautista. ¿Por qué? Porque es difícil que después que usted hace una gran fortuna ilícita, que entonces todo el tiempo esté encima de usted y que usted vaya preso y que usted pierda, por ejemplo, toda que le metan 20 años preso, dice usted, ¿y para qué quiero yo fortuna si después yo voy a durar 20 años preso, voy a perder mis hijos, voy a perder a mi mujer que se va a ir con otro porque yo voy a estar preso? Los hijos no se saben lo que van a hacer, me van a quitar todo lo que cogí que no era mío. No, si la gente supiera que le va a pasar eso, no coge la vagina. Lo que pasa es lo siguiente, que aquí cogen todos, saquean el erario y no pasa nada. Y que como no pasa nada, uno ve que viene este, cogió, se hizo rico, dice, ah, pero yo voy, viene, coge este, se hace rico. Entonces aquí se está discutiendo, mira, mira lo que ha hecho la Procuraduría con Félix, ha rastreado todas las empresas donde tiene bienes y puede demostrar la Procuraduría si quiere que Félix no puede haber conseguido esos bienes de manera lícita. Ahora, ¿cuánta gente de lo del poder, cuánto de lo del poder pudiera la Procuraduría hacer eso mismo? ¿Eh? Usted sabe, estuviera el preso Ñango, estuvieran las compañías intervenidas, que eso no tiene madre, apellido Bautista y apellido de los más elevados de aquí. Porque Félix Bautista, que nadie tiene duda de que ha cometido actos ilícitos para tener lo que tiene, no es el único ni el que más. Lo que pasa es que hay muchos de esos que todo el mundo sabe que eran ricos y que se han cogido más que Félix. Más que Félix, lo que pasa es que como Félix de Casa El Diachi, todo el mundo ve que es ostensible su enriquecimiento y no tenía nada y no es nadie. Porque él puede tener lo que sea, pero no es nadie, un pobre diablo de San Juan de la Maguana, que no tiene familias en el entramado de los medios de comunicación. Félix no lo dejan entrar a las familias ladronas de aquí, de los ladrones de apellidos. Vaya usted a cualquier periódico de aquí a publicar un espacio pagado como el que se publicó, por ejemplo, en el periódico El Día contra Félix Bautista. Que la mitad de esas cosas que se publicaron ahí no se podían probar, aunque fueran ciertas. Pero vaya usted a publicarlo a cualquier otro medio de los colaboradores de Leonel, que son sonoros, de apellidos sonoros de aquí. Vaya a ver si se lo van a publicar. Vaya a ver, pregúntense ustedes si solo Félix Bautista debería estar en El Candelero. Pero Félix Bautista debe estar en El Candelero, como lo tiene la Procuraduría. Pero el Procurador sabe, y toditos ellos, el único aquí es él. No. Los otros están fríos. Nosotros lo que queremos no es que saquen a Félix del Candelero, es que metan a los otros. Porque ha demostrado mucha eficiencia a la Procuraduría en levantarle una lista de cada cosa. ¡Oh, solo a él! ¿Eh? Y los propios medios de comunicación, aquí hay ladronazos de apellidos, rimbombantes, incluso en el mismo gobierno, y que estuvieron muy cercanos del presidente Leónel Fernández. Entonces, vayan a decir, entonces, este país tiene que cesar la impunidad, pero para todos, cesarla para todos. No es que, ah, no, porque no se persigue aquel que no se persiga a este. No, 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 es que se persiga a este y aquel. Porque aquí hay una falsía. Aquí cualquier fulano te habla, en cualquier medio de esto, que muchos de ellos son de ladrones, muchos. Te habla con el de farpajo que sea, Fáil y Bautista, el gato, el que se yoquera, el que se yoquera, el que se yoquera. De ahí, ladronazos. No. Entonces, esta sociedad tiene que, y uno no se puede meter acríticamente, que lo dejen llevar, Fáil y Bautista, Fáil y Bautista. No, Fáil y Bautista es uno, uno. Hay otros que estuvieron muy cerca de Leónel, que son de apellido sonoro de este país. Ojo, que debieran estar ahí, que tienen que estar ahí, para que el procurador demuestre que él quiere, que hay una voluntad para perseguir la corrupción. Porque lo que hizo el procurador, con el expediente que le llevó Guillermo Moreno, sobre el que era jefe de Fáil y Bautista. Oye, entonces usted persigue a Fáil y Bautista. O el procurador cogió eso, y sin hacer un protocolo, lo tiró en el zapacón. Y entonces ahora, el eficiente con Fáil y Bautista. No es que yo no quiero que a Fáil y Bautista lo interroguen hasta el fondo. Ahora, ¿por qué el procurador votó, hasta sin un protocolo, la denuncia contra Leónel, que era el jefe de Fáil y Bautista? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué la Procuraduría General no ha hecho absolutamente nada con la denuncia que hizo el propio Senado, de cómo se han cogido la mitad de Antena Latina, que era del pueblo, y se lo han cogido? Dice el Senado que es un atraco lo que hicieron con eso. Y el procurador tiene ese expediente total y el informe, pero no, porque son apellidos. Aquí hay una serie, ni ha hecho Indotel, ni el presidente, ni nada. Permiten que ataquen al pueblo con un bien así. ¿Cómo permitieron que se robaran de la bóveda del Banco Central, pagarése por más de 10 mil millones de pesos del caso de Pellerano y Bancrédito, de los dueños de esto? ¿Cómo? Eso pasó aquí. Entonces, nada de eso, todos, ¿eh? Ni hay iglesia, ni hay gobierno, ni hay procurador, nada para eso. Entonces, lo que yo quiero no es que saquen a Félix, es que metan a todos esos tipos ahí, junto con Félix. Porque yo no voy a cometer aquí, hay la inocencia de Bancrédito, para que gente como esto del Diario Libre, por ejemplo, que se pasaban editorializando para que soltaran a Pellerano, por lo cual nosotros tenemos, estamos pagando 22 mil millones de pesos y más de hoyo, y que sacaban de la bóveda del Banco Central, los pagarése que debían, que esto debió ser, esto es un cuerpo del delito. Entonces, nosotros aquí, repitiendo, como papagayos, no. Nosotros necesitamos una sociedad, un gobierno, un presidente, un procurador, unos medios de comunicación que sean verticales, para el rico y para el hijo de nadie y para todo el mundo. Es el dinero del pueblo y el que se lo roba, no importa si es rico. No, pero aquí vivimos de esa falsía. De esa falsía. La iglesia, los medios de comunicación, el gobierno, todo. ¿Qué ha dicho la iglesia? Aquí, de cómo el propio Senado de la República dice que están atracando el país con el caso de Antena Latina. ¿Qué ha dicho? Nadie le importa nada. ¿Por qué? Ah, no, pero eso no es Félix Bautista, que se lo está cogiendo, Antena. ¿Estás ahí? Ya.